El argentino Guillermo Fon, defensor central formado en las inferiores de los clubes suramericanos Vélez Sárfiel y Boca Juniors, se incorporó ayer a los entrenamientos del Firpo. Fon será inscrito ante la primera división. Las pretensiones de la directiva, si así lo estima conveniente el técnico Ramiro Cepeda, es que juegue el miércoles contra el Santa Tecla en el partido de la tercera fecha del torneo en curso. Fue lindo y bueno, la posibilidad la vine a aprovechar porque allá en la institución en Vélez no tenía tantos minutos de juego y bueno, vengo acá a ver primero que nada una mano a la institución y después a ver si puedo contribuir en el equipo y tratar de sumar minutos que es lo que estoy buscando. Bueno, hice de 14 a 15 años, jugué en Boca, en inferiores, Boca Juniors allá en Buenos Aires, después de 15 a los 19 hice todo inferiores en Vélez Sárfiel, después tuve un préstamo a un equipo nacional B, que es la segunda categoría del fútbol argentino, que es Deportivo Merlo en el 2009, volví a Vélez. No, sí soy defensor central, tanto como izquierda como derecha, pero bueno, en Suiza he jugado lateral, derecho también y en Deportivo Merlo también, pero bueno, en Vélez y todas mis inferiores la hice como defensor central. Bueno, nada, esto es fútbol, hay que estar tranquilos. Yo en Deportivo Merlo el año pasado también jugué por la permanencia, sé que es una situación muy complicada, pero bueno, ya tengo experiencias sobre eso, las hinchadas acá no las conozco, allá en Argentina son muy bravas las hinchadas, no han ido a apretar muchas veces, así que bueno, en estos momentos hay que tener mayor tranquilidad, que el grupo esté lo más unido posible y bueno, nada, tranquilidad ante nada y bueno, después lo que juegan somos nosotros, no podemos tener excusas y nada, hay que salir a jugar y obviamente sumar de a tres, que lo más importante va a salir más rápido del fondo. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, informo para el gráfico.com, Regina González.